Al Rojo Vivo con María Celeste, comienza ya. Bueno y como las mujeres siempre estamos pendientes de la moda, aquí llegó la experta en ese departamento de Rojo Vivo, Azucena Cierco, con las últimas tendencias en túnicas. Así es Mari, fíjate que esta pieza es súper importante y más importante saberlas combinar tanto con un buen traje de baño, con unos pantalones o unos shorts, hasta con una falda, ¿por qué no? Bueno, pero miren mejor que les parece si vamos a ver estas colecciones tanto de trajes de baño como de túnicas que están muy a la moda. Pero después de un gran traje de baño, sin lugar a dudas, la siguiente pieza indispensable para unas vacaciones de sol y playa son las túnicas. Por eso aquí les mostramos la colección de túnicas de verano de Isola Isabela, las cuales son confeccionadas por la diseñadora americana Heather Wendall con las telas más finas del mercado. Las sedas las escogen en los mejores lugares del mundo, las escogen en Francia, en Italia y también en el oriente. Un detalle básico en esta colección son las incrustaciones de cristales Swarovski, que le añaden un toque de elegancia a esta prenda perfecta si usted tiene que ocultar unas libritas de más, pero aún así lucir muy bien en sus vacaciones. Una de las tendencias que pudimos ver en esta colección fue el estampado animal en tonos púrpura y verde botella. Además, un detalle muy importante es que estas prendas pueden ser transformadas en un vistoso atuendo para salir a cenar o de fiesta. Simplemente hay que añadirle unos pantalones o leggings y algunos accesorios, ahorrándonos también mucho espacio a la hora de empacar. Oye María, ¿qué te parece? Pero fíjate que hablando de ahorrar espacio a la hora de empacar, Vicks también presentó durante la colección, hace cuenta, un top de un color, la trusa, como le dicen, de otro color, de tal manera que a la hora de que vas de viaje puedes llevarte dos trajes de baño, los combinas y ya tienes cuatro. ¿No te parece fabuloso? Fantástico, así como bien dice, aprovechan el espacio en la maneta para otras cosas. A lo máximo. Bueno, gracias. Bueno, y también vamos a pasar para las personas que quieran ver un poquito más de este tipo de moda. En su totalidad pueden entrar a yahoo.com y buscar en la sección donde dice buscar, la sección de al rojo vivo. Una vez están allí, pues van a la sección de mundo moda. Es más fácil de lo que parece. Y bueno, pasando a otra cosa, vamos a regresar inmediatamente con Christian Meyer en vivo.